XDS Holdings y sus subsidiarias es una empresa líder en el mercado de comercialización, consultoría de productos y servicios en el mercado internacional. Durante 20 años hemos conectado a las empresas de manera global, entre ellos países como Colombia, México, Brasil y Argentina, convirtiéndonos en aliados estratégicos para las empresas. Iniciar un proyecto de exportación representa mucha incertidumbre con respecto a la calidad de información que posees para poder avanzar en el proyecto. Precisamente esa experiencia y ese conocimiento de XDS en Estados Unidos y poner a disposición nuestra esa información de la manera más digerible, práctica e inclusive nuestro propio idioma nos permitió articular el proceso con todas las áreas de apoyo. XDS no solo se enfocó en acompañarnos en el proceso comercial, ha sido un proceso completamente integral. XDS es una empresa que tiene todo el conocimiento de leyes, de normas que se deben cumplir para entrar al mercado americano y ha sido un aprendizaje de todos los procesos productivos de calidad, logísticos, en exportación. XDS hace la diferencia y en particular contar con el acompañamiento de Jimena Ádamo porque ella no solamente te acompaña desde la estructuración del negocio, sino que también te acompaña en la implementación y casi que en la finalización del proyecto con la entrega del producto. Creo que la capacidad que tiene ella de integrar absolutamente todo con el conocimiento hace la diferencia y hace que no hayamos tenido errores en ese ingreso y tener hoy una tan buena calificación en el tema de cumplimientos de calidad, de estándares y de entregas. En el área de desarrollo del producto ha sido muy importante ya que nos ha ayudado a tener un panorama mucho más amplio acerca de cómo es el producto que se requiere para ingresar en el mercado estadounidense y esto nos ha permitido llegar con un producto un poco más acertado. No solamente en el mercado estadounidense, sino abrir también nuevos mercados como Suramérica. Creo que haber tenido una relación comercial con XDS hizo que pudiésemos aprovechar más rápidamente y de una manera más certera los tratados de libre comercio. Eso hace que crezcamos la facturación, que crezcamos el número de pares que producimos en Colombia y por ende la capacidad instalada de la planta. Donde pasamos de una primera exportación de 12.000 pares en el 2015 a exportar 116.000 pares en el 2016 y con muy buenas proyecciones para el futuro. Estar trabajando con XDS, nosotros logramos muchísima experiencia del mercado internacional, sobre todo el mercado retail internacional. Y este es siempre un compañero de Bacol que mejora nuestro sistema de calidad, responsabilidad de la sociedad y seguridad para que nosotros cumpla el requerimiento que pide ese mercado. El acompañamiento que hemos venido teniendo con XDS nos ha permitido conocer de estándares internacionales para el cumplimiento de la parte de logística de exportación. Es importante aliarse con empresas como XDS porque son empresas que ya tienen una experiencia en el mercado, que ya tienen entrada a muchos clientes grandes en el exterior y que nos dan la oportunidad a empresas como nosotros a tener más visibilidad y poder presentar nuestro portafolio ante estos clientes. Ellos tienen muy claro cómo se manejan los precios en el exterior, conocen los competidores de la categoría y eso nos ayuda a ser mucho más aseptivos en la fijación de precios, de condiciones de entrega en esas tiendas. Nos asesoraron todo en empaque, en pesos, volúmenes, todo lo que tiene que ver con toda la etapa de producción. XDS son una gran ayuda para nosotros. Ha sido el enlace entre el cliente final en el exterior y la planta de fabricación. XDS tiene mucha experiencia con empresas de nivel internacional y toda esa experiencia nos la están trayendo acá. Con esta ayuda que ellos nos han brindado hemos podido mejorar el proceso internamente. Consideramos que el cliente quedó satisfecho, no tuvimos ningún tipo de necesidad con el cliente ni requerimiento y siempre fue un acompañamiento que consideramos fue muy positivo para todo el proceso, que saliera 100% bien.